saludo mi gente son las 9 y 44 de la mañana hoy es 6 de enero mi gente aquí en la isla de puerto rico aquí en el caribe hoy es un día muy importante porque hoy es día de reyes y saludo a cada persona en todos los rincones del mundo que festejen este día si lo tienen que lo festejen y que lo gocen hoy les vengo a enseñarles que estuve haciendo el truco de la clonación de este vehículo y quería compartirlo a ustedes y mire yo estoy como siempre pelado no tengo nunca chavo estoy hago truco haga aquí compra acá compra ya pero nunca tengo dinero así que vamos a ver cuánto dan por este carro acuérdense que cuando tú hace tú clonas el carro venden la copia te quedas con la copia y vendes el original vamos a ver cuánto dan por este original bueno dan un millón trescientos ochenta y un mil ciento cuarenta dólares bueno este modelo según a veces te pueden dar más a veces te pueden dar menos pero quería más o menos para que ustedes vieran que ustedes pueden este venderlo y tener dinero así pues van clonando de poco en poco y van llenando como dicen van haciendo una fortuna pero yo por lo general como siempre estoy gastando en porquería pues siempre estoy pelado así que quería enseñarles de que por este carrito lo compran ya yo tengo uno en mi garaje que es la copia que lo que te pueden dar son como doscientos mil o trescientos mil dólares nada más pero por lo menos este 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 carro me están dando esta esta cantidad así que como estoy pero lo voy a comprar lo voy a vender y voy a llamar al mecánico voy a llamar el mecánico para que me traiga la copia para que ustedes vean cuánto dan por la copia este y ustedes sepan más o menos vamos aquí la copia la tengo aquí y así ustedes más o menos saben y tienen una idea y le envío un saludo a todas las personas que se han suscrito al canal estamos bien bien contentos por las personas que no han estado escribiendo que no estaban diciendo pues cosas de que estamos bien algunas personas que no están diciendo que tenemos que hacer esto lo otro y estamos súper contentos porque de lo bueno y de lo malo tenemos que aprender y y es bueno que tengamos el feedback también les pido que cuando se suscriban con nosotros por favor den su nombre y su pez su lugar de donde son para nosotros enviarle un saludo bien caluroso este amigo mira que raro vendes tu vehículo vende sólo puedes vender vehículos que valgan menos de cincuenta mil pesos no sé anyway no sé por qué me salió parece que como me volví loco vendiendo carros pues éste me está saliendo eso tendría que chequear pero nada yo solamente estaba haciendo este videito para que ustedes vieran que este es la copia el primero que yo vendí fue el original y ustedes pueden hacer lo mismo este el original lo venden la copia lo guardan y así ustedes tienen que así tienen ustedes pues todos los carros de gta 5 los tienen poco a poco lo van guardando en los garajes igual que los garajes compren garajes desde el más básico y vayan subiendo poco a poco este y van creciendo yo mayormente tengo casi todos los garajes porque voy poco a poco subiendo pero ustedes pueden hacer lo mismo yo mayormente pues los primero las primeras cosas que he tenido los las hice sin sin hacer ningún tipo de truco ni nada simplemente pues poco a poco creciendo pero ya ya como digo ya pues me he aprendido varios truquitos y aprendido varias cosas y he estado clonando y gracias a dios pues tengo casi todo casi todos los carros no te puedo decir todo pero por lo menos casi todos este lo más importante que sólo sólo este aquí en el perro hay es que yo guardo mis mis carros que tengo la colección desde los más básicos hasta los más elaborados como uno dice y este mayormente estos fueron los primeros carros que yo tuve este que fue ese que encontré en la calle lo modifique este este que pues que también fue modificado igual que la guagua esa esta guagua fue una de las primeras que tuve ya ustedes ven que este carro pues todos mayormente estos son este no estos son carros pues yo tampoco que son de la calle que cuando tú lo modifica te dan este te dan como 200 mil pesos por este este te dan como 200 mil también por este carros te dan como 100 y pico de mi cuando tú lo modificas completo igual que este que creo que no llega ni a los 110 ni los 120 pero poco a poco uno lo va va subiendo poco a poco este tengo muchos garajes tengo que sentarme a ver como yo puedo reorganizar esto de los carros porque es que tengo por donde quiera tengo carros y este el número 7 del número 7 del perro de los apartamentos tengo estoy tratando de poner los carros en su orden todos estos son copias yo vendí todos los originales como les dije si ustedes estos son todos son copias pero todos estos carros que están aquí que son de la calle yo lo modifique y empecé a subir poco a poco los compraba los vendía así fue que yo empecé a comprar poco a poco las cosas y después que tuve casi la mitad o un poco más de la mitad fue que empecé a hacer los trucos y empecé a hacer cosas pues porque ya yo entendía que yo podía quería ayudar a las personas porque ya yo estaba viendo otros youtubers que estaban haciendo trucos y ayudaban a los otros usuarios y como a mi me gusta ayudar pues empecé a aprender a hacer trucos para poder ayudar a los otros compañeros jugadores así mi gente este yo solamente quería enseñarles a ustedes que poquito a poco vamos a llegar a los más grandes no se desesperen que si los trucos no me salen hay unas alternativas que yo estoy poniendo que voy a hacer un video ahora con el NAT y hacer diferentes tablas lo estás haciendo solo y vas a sacar el dinero y no vas a perder tanto puede ser que también cuando tú estás en público este las personas jugadores pues te matan y tú pierdes el dinero pues para que eso no te pase este estoy haciendo un videito que ya hice uno pero voy a hacer otro de otro tipo de evento y espero que les guste por favor si se suscriben enviarme un mensaje con su información para yo por lo menos decirlo en el próximo video y estoy bien agradecido con cada uno de ustedes de coger su tiempo que yo sé que su tiempo es bien valioso para ver nuestros videos y lo importante que ustedes compartan también aquí en el canal así que les hablo entrado el perra para que en el puerto rico nos vemos bye y